Hoy Pablo me ha enviado una noticia, un mensaje, sí, una noticia sobre lo que hablábamos al principio, esa votación que ha sucedido en el Congreso de los Diputados en relación a una propuesta no de ley sobre dar ayudas o el acceso a ayudas sociales a los españoles. Y da por resultado que 34 personas votan que no y solamente 3 votan que sí. Voy a poner ese... es que este es muy largo, realmente este es muy largo. Voy a poner simplemente el audio de lo que estamos hablando, que es el tema en concreto, para que lo escuchéis todos. Esto es lo que está rondando por TikTok, son los 30 segundos de rigor y donde la gente está muy confundida. Yo he puesto un comentario a este vídeo y la gente siempre cuando las cosas vienen del lado de Vox o del lado de la ultraderecha famosa, siempre intentan ponerlo todo en duda. Pues es que eso no puede ser, seguramente que eso había algo más oculto detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues he hecho esa labor de investigación gracias a que Pablo nos ha enviado esa noticia el día de hoy y he hecho esa labor de investigación, porque la labor de investigación sí me la puedo acreditar, ¿no, Pablo? O tampoco. ¿Cómo funciona esto? O sea, esta relación, ¿cómo va a funcionar? Pablo, contéstame, por favor. A ver, el que ha ligado soy yo. Ah, vale. Y el que hace los prolegómenos y todo el resto eres tú. Vale, 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 vale. Vale, pues así es, así es. Esa es la realidad. Esta es la realidad en la que vivimos. Yo me paso la vida dándole crédito a todo el mundo. En el momento que no lo hago una vez, pues me pasan estas cosas. Es así, es así. Vamos a escuchar ese… Cinco días consecutivos. Me las está guardando, ¿eh? Qué rencoroso es Pablo, de verdad. No sabía yo que era tan rencoroso, pero bueno. Vale, vale, vale. Venga, vamos a escuchar ese audio. Decían así en el Congreso de los Diputados, esta era la proposición no de ley y esta era la votación, ¿de acuerdo? Proposición no de ley relativa a garantizar el acceso de los españoles en situación de necesidad a las ayudas sociales. Se somete a votación en sus propios términos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Con tres votos a favor, 34 votos en contra, ninguna abstención. Se declara rechazada esta proposición no de ley. Estos son los 30 segundos que hay dando vueltas por Internet. Tienes un montón de vídeos en relación a esto. Y hemos hecho el trabajo de investigación de encontrar realmente dónde está todo esto, ¿de acuerdo? Os lo voy a poner por aquí. Este es el Congreso de los Diputados. Esta es la decimoquinta legislatura, proposición no de ley en comisión. Proposición no de ley relativa a garantizar el acceso a los españoles en situación de necesidad a las ayudas sociales. 161 barra 756. Fue presentada por el grupo parlamentario Vox el día 6 del 5 de 2024 y fue votada el 14 del 5 de 2024. Esto fue hace meses, exactamente. Pero bueno, eso nos ha venido bien para poder encontrar esta información. Vuelvo y repito, llevo toda la tarde llegando hasta aquí. O sea, ya sabéis todos que las webs oficiales del gobierno son muy complicadas de utilizar, pero al final le he dado con ello y vamos a escucharlo todo, absolutamente todo en relación a esta proposición no de ley y que luego cada uno saque sus propias conclusiones. Que sepáis que está todo en Internet, ¿de acuerdo? Esto es de acceso público. Todo aquel que quiere seguir viviendo en esa burbuja de cristal y seguir creyéndose absolutamente todo constantemente, por favor, que haga el trabajo. A mí me ha costado, lo sé. La próxima vez que tenga que hacer esto va a ir a la versión premium del grupo de Telegram, porque esto es un trabajo de varias horas en los cuales hay que encontrarlo, hay que saber buscarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ciudadanos todos deberíais aprender a hacer estas cosas, porque en el momento que podáis poner en duda algo que veáis en Internet y sobre todo en TikTok en esos 30 segundos, tenéis que ponerlo en duda absolutamente todo. Y me parece muy bien que hayamos llegado a esta situación y por eso lo vamos a leer o lo vamos a escuchar, porque está también en formato vídeo y demás, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se ve la página es exactamente así y se puede acceder tanto a los boletines del Estado, donde han salido esa resolución de esa proposición no de ley, y luego el diario de sesiones, que es lo que realmente nos interesa para saber qué es lo que proponían realmente en esta proposición no de ley por el grupo parlamentario Vox, qué es lo que han reaccionado los otros grupos parlamentarios, y por qué al final se ha llevado a esta decisión, ¿vale? Podemos acceder en formato PDF, lo puedes descargar y te puedes leer todo el diario de esa sesión. Este, casualmente, está en la página 24, pero como digo, y las tecnologías a día de hoy funcionan bastante bien, este es el PDF, ¿de acuerdo? Completo, página 24, relativa a garantizar el acceso de los españoles en situación de necesidad a las ayudas sociales presentadas por el grupo parlamentario Vox y el número del expediente. Y aquí está absolutamente todo transcrito, palabra por palabra, de lo que se dice en ese Congreso de los Diputados. Así que no hay derecho a pérdida. O sea, el que ande después de esto, ande perdido en relación a esto, es así. O sea, lo siento, no podemos hacer más. Y luego tiene otra sección, en esta misma web, donde tienes los vídeos cortados de cada intervención, de cada parlamentario, y qué es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? La proposición no de ley, como lo hace el grupo parlamentario Vox, pues empieza la señorita Rocío de Merméndez del grupo parlamentario Vox y lo hace de esta manera. Vamos a ir en orden según sucedió en vivo y en directo, ¿de acuerdo? Un segundito. Y esta sería... Vox, para la defensa... Espera, lo siento, pero en TikTok lo tengo que quitar, ¿de acuerdo? Lo vais a escuchar solamente. Pero que sepáis que es el vídeo oficial, ¿vale? De la web esta que os estoy contando, ¿de acuerdo? Lo siento por TikTok, pero TikTok es que es así de especial y por no decir otra cosa. La participación, cuatro minutos con cuarenta y siete, del grupo parlamentario Vox en relación a esta proposición no de ley de acceso a los españoles a las ayudas sociales en caso de necesitarlas. ¿De acuerdo? Nadie está diciendo regalar dinero porque sí, sino aquel que las necesita. Empieza de esta manera. Vox, para la defensa de la posición, tiene la palabra la señora Demer. El impacto de la inmigración masiva y descontrolada es el gran tema de Europa y sobre todo es el tema social por excelencia, porque es el tema que va a cambiar el rostro de nuestras sociedades, que va a cambiar su configuración y que va a generar una serie de problemas a los cuales no se están viendo en los parlamentos de los diferentes países. Y señalarlos, además, te coloca directamente ante una palestra de insultos permanentemente de xenofobia o de racismo, cuando sencillamente lo que queremos abordar es, insisto, la principal cuestión de Europa, una cuestión absolutamente matemática, porque la demografía es matemática y estos cambios sociales los vamos a ver los próximos años, insisto, se amordace o no a la disidencia. Es evidente que la justicia social solo actúa cuando hay fronteras. La solidaridad se da entre círculos concéntricos. Es imposible, aunque se diga, es imposible ayudar a todos los pobres del mundo con los medios de una sola nación y de un solo Estado. Y quien lo dice no solo está mintiendo, además está siendo hipócrita porque está prometiendo y diciendo algo que no va a poder cumplir. A mí me gustaría hacer una serie de preguntas en esta comisión. Preguntas que esperamos que abran algunas conciencias y que al menos se planteen, no desde los prejuicios habituales, sino desde el sentido común. ¿Creen que con nuestro sistema de auxilio público se pueden atender a las 25 millones de personas que prevé el Banco de España que tienen que pasar nuestras fronteras los próximos años? ¿Creen sinceramente que se pueden atender cifras tan grandes con unos solos presupuestos generales del Estado, con unos solos medios de una nación como España? ¿Cuáles son sus prioridades en el caso de que ustedes crean que sí? Porque hay que elegir los de fuera o los de casa. Los dos es imposible. Insistimos que es imposible atender. Y si es imposible y lo prometen, es hipócrita. Y nosotros vamos a estar aquí para señalarlos. ¿Quiénes son sus jefes? Porque nuestros jefes, nosotros lo tenemos muy claro, nuestros jefes son los españoles y su bien común. Sin embargo, sus jefes, los que les ordenan las políticas de fronteras abiertas, son los de siempre. Son el Banco Mundial, son los poderes económicos, son la Comisión Europea y todas sus grandes alianzas con la izquierda del mundo, a la que utilizan precisamente para alentar esas políticas que, en definitiva, tienen a esos beneficiarios. También tienen que plantearse quiénes son sus jefes en el acceso a la vivienda. Porque si pretende el Banco de España que se traigan los próximos años 25 millones de personas, habrá un gran problema de vivienda en nuestro país. ¿Y sus jefes van a ser los fondos de inversión y las fortunas extranjeras a las que les hacen deducciones? ¿O sus jefes van a ser los españoles que tienen que acceder a una vivienda? También hay que hacerse preguntas en el ámbito laboral. ¿Sus jefes van a ser la maximización de beneficios que quiere importar mano de obra barata? ¿O sus jefes van a ser los españoles? ¿Entre la natalidad nacional para abordar el grave problema de pensiones que viene asociado al invierno demográfico? Ya sabemos cuáles son sus recetas porque las han votado, pero están a tiempo de volver a elegir. ¿Van a ser regularizar medio millón de inmigrantes? ¿O van a ser aumentar y promover la natalidad nacional? ¿Quiénes son sus jefes aquí, señores y señorías de la Comisión? Y en sanidad, ¿quieren ustedes listas de espera interminables para los españoles o quieren sanidad universal para todos los pobres del mundo? Porque insisto que esta medida es aparentemente buenista, es una promesa de buenas intenciones, pero tiene una dificultad, una imposibilidad de aplicarse absolutamente fuera de duda. Para nosotros en todo, tenemos la respuesta clara, nuestros jefes son los españoles. ¿Quiénes son sus jefes? Esta es la proposición no de ley, esta es la presentación del grupo parlamentario Vox, o sea que es la introducción a esta ley que quieren hacer para poder facilitar esas ayudas a los españoles. Por eso decía muy bien, ¿quiénes son realmente vuestros jefes? Vamos a escuchar ahora, siguiendo la rutina del Parlamento en sí, luego viene el señor Lander Martínez Hierro, que es este que vemos aquí, del grupo parlamentario SUMAR. Y era así. Muchas gracias, señoría. No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley, por lo tanto procedemos con los turnos de fijación de posiciones. Por parte del Grupo Mixto, señora Santana, por parte del Grupo Plurinacional SUMAR, señor Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señorías de Vox, yo voy a ser muy sincero y muy directo con ustedes y, sobre todo, muy breve. El Ministerio de Derechos Sociales ya les ha explicado detalladamente en su informe por qué debemos oponernos a su proposición no de ley, por qué técnica y jurídicamente su proposición no de ley no tiene cabida ni sentido. De hecho, es una chapuza. Algo, la falta de rigor técnico y jurídico y parlamentario, que, por cierto, es bastante habitual en su accionar parlamentario. Pero, bueno, no nos llevamos a engaños. En realidad, ustedes ya sabían que su iniciativa era técnica y jurídicamente deficiente. No buscaban ningún tipo de buen trabajo en esto. A ustedes eso les da igual, como les dan igual las familias y como les dan igual las personas vulnerables. Es más, a ustedes y a sus antecesores esto les da igual siempre. Así ustedes hablan como mucho, como mucho, de ayudas sociales, porque hablar de justicia social, hablar de derechos sociales, hablar del estado del bienestar es contrario a sus principios. Es contrario a una concepción que ustedes tienen de la sociedad darwinista, como una selva, como un sálvese quien pueda, que en realidad solo pretende que se salven ustedes. A ustedes no les interesa de ningún modo acabar con la desigualdad ni con la pobreza. Porque, lo primero, porque creen en ella, porque les parece el estado natural y correcto de las cosas. Y lo segundo, porque saben que es el caldo de cultivo perfecto para que germinen sus discursos de odio y sus discursos xenófobos y racistas. Y se lo hemos dicho ya muchas veces, pero habrá que seguir repitiéndolo. Ante la desigualdad, ante la incertidumbre, ante el miedo, ante la desesperanza, nosotros en sumar lo tenemos clarísimo. Igualdad, libertad y derechos sociales. Los derechos sociales tienen que ser el cuarto pilar del estado del bienestar. Y para terminar, algo que en realidad es evidente y que todos, incluidos ustedes, saben. Ustedes solo han presentado esta proposición, no de ley, para utilizar una vez más la tribuna que les da este Parlamento para difundir su odio y para difundir su racismo. Para enfrentar a los penúltimos con los últimos. Para acusar a los migrantes de todos los males de esta sociedad. Pero, ¿saben a quién no se atreven ustedes a acusar? ¿Sabes a quién no se atreven ustedes a denunciar? Ustedes no se atreven a denunciar a Israel y al genocidio que están cometiendo. No se atreven a denunciar a los fondos buitre y a los inversores internacionales que especulan con la vivienda de nuestro país y que ahogan económicamente a miles de familias. Y no se atreven a denunciar a las multinacionales que quieren deslocalizar sus fábricas que están dispuestas a dejar a miles de personas aquí en España sin empleos y a llevarse sus fábricas a otros países donde pueden pagar salarios menores. ¿Y saben por qué no se atreven? Porque son ustedes la representación palmaria de la cobardía política. Del fuerte con los débiles y del débil con los fuertes. Voy a intentar ser lo más imparcial posible. Vamos a seguir con eso y luego intentamos abrir un poco de debate. Pero vamos, esto es lo mismo de siempre. O sea, es tirar balones fuera constantemente y atacar automáticamente al otro grupo. La muchacha que ha hecho la primera presentación lo ha hecho muy bien. Yo lo pudiera haber hecho un poquito mejor porque una de las cosas en las cuales cuando tienes cuatro minutos de exposición y sabes que tienes esos cuatro minutos para exponer, tienes que empezar con el gancho, tienes que desarrollar y tienes que terminar con el gancho. El gancho ese de quiénes son tus jefes los españoles me parece bien, me parece bueno, pero pudiera haber utilizado otro bastante más potente. Y luego esta gente no sabe decir otra cosa que llevar la contraria. Pero bueno, luego estábamos por aquí. A ver, un segundo, os enseño el que sigue. Es Inés Plaza García del Grupo Socialista. ¿De acuerdo? Vamos a escucharlo. Por parte del Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoría. A la señoría de voz decirle que su PNL es un sinsentido en sí misma. El Gobierno de España ha puesto en marcha… Esta es la del Grupo Socialista, ¿vale? Os paso una captura por aquí para que lo veáis, que le pongáis cara a la voz que vais a escuchar a los que estáis en TikTok, ¿vale? Ayuda a familia, como por ejemplo el ingreso mínimo vital con complemento de ayuda a la infancia, la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones, la subida de las becas, el aumento de los permisos de maternidad y paternidad. Se ha mejorado el bono social eléctrico y la creación del térmico. Se va a poner en marcha el plan de salud bucodental de gafas, de lentillas, de audífonos para las familias que lo necesiten. Y ahora las tarjetas llamadas monederos, para las familias con menores de cargo, que además cobren menos del 40% de la renta media. Y las comunidades autónomas tienen dos opciones. O bien cogen la ayuda del Gobierno de España y además incrementan la ayuda de las comunidades autónomas, o como está pasando en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Andalucía, por ejemplo, que aprovechan la ayuda y rebajan las propias suyas. En la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla destinaba 73 millones de euros el año pasado y este año destina 30 millones de euros a la renta mínima de inserción social. Sí, señorías, que eso es así. Y ese es el verdadero problema, es el verdadero problema. Y miren, señorías de voz, dejen de confundir a la ciudadanía, porque no es cierto que a los migrantes se les den ayudas que a las familias españolas. Las ayudas son para las familias que lo necesitan. Si una familia está en riesgo de exclusión social, se le va a dar una ayuda, sea migrante o sea española. ¡Mentira! Y ya me está tocando los huevos, porque eso es mentira. Eso es mentira. Así que dejen de confundir. De la misma manera que no es cierto que la delincuencia y la violencia esté relacionada con la inmigración. Sí, lo está. Otra mentira. Socialistas, que sois dais asco ya. De los socialistas, que sois dais asco ya. Dejen de manipular a la ciudadanía, señorías de voz. Se lo dije en la última comisión y se lo digo ahora. Ustedes siempre hacen lo mismo. Da igual de lo que se trate la PNL, que lo único que quieren es aprovechar y colar sus mantras. El racismo, el machismo, la xenofobia, la negación de la violencia de género, la negación del cambio climático, etc. ¡Qué asco me da, eh! Lo único que quieren es generar odio en la sociedad. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que el Partido Popular le apoya. Eso es lo peor. El señor Fijó, ese señor moderado que vino a salvar la política, que se vino de Galicia a salvar a España, es su aliado. Y es quien está blanqueando la extrema derecha en España. Está blanqueando estos discursos de odio que ustedes prefieren. Ustedes, señorías del Partido Popular, que son tan patriotas cuando les interesa. ¿Por qué se ponen de parte de la extrema derecha cuando viene mi ley a España de la mano de Boa insultan a su esposa? ¡Ay, Dios mío, ya está, otra! Por favor. ¿Dónde está ese partido, por ejemplo, de Estado que ustedes dicen que son? Ahora también dice que pactarían con Meloni porque no lo consideran de extrema derecha. No consideran a Meloni de extrema derecha, de verdad. Pero claro, nada nos puede sorprender. Meloni no es extrema derecha. ¿Cómo eran esas palabras? Quien puede hacer es que haga, ¿no? Pues claro, eso es lo que están haciendo ustedes. Y eso logramos que nosotros votar en contra. En contra de esta PNL. Gracias. A ver, el otro realmente que me ha dado exactamente igual lo que ha dicho porque simplemente ha balbuceado. Es como en los últimos 30 segundos, el último minuto, que es lo que ha hecho esta señorita que ha sido balbucear. Pero si nos vamos realmente al principio de lo que ha dicho, ¿no? Que dice que esta PNL no es necesaria porque ya hay un montón de ayudas, ¿no? Y las ha mencionado aquí. El Gobierno de España ha puesto en marcha ayuda a familias, como por ejemplo el ingreso mínimo vital con complemento de ayuda a la infancia. El ingreso mínimo vital con el complemento a la infancia ya se ha demostrado, y lo hemos demostrado muchas veces aquí en Noticias, que no se ha entregado ni siquiera el 10% de lo que ellos dicen que se ha entregado, porque siempre caemos en lo mismo, en esa burocracia a la hora de entregar esas ayudas, y que luego para poder aplicar esas ayudas resulta, o qué casualidad, que uno de los requisitos te impide acceder a ellas, como puede ser tener dos o tres personas más empadronadas, entonces ya te suma el mínimo del ingreso que tienes, entonces ya no aplicas, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, es que estoy aburridísimo de escuchar estas mierdas constantemente, porque es a lo único que se dedica esta gentuza. Vamos a escuchar a María del Mar Vázquez Jiménez, del Grupo Popular. Parece ser que participan dos del Grupo Popular, entiendo así. María del Mar Pedro Samuel, así lo dice aquí, para que lo veáis. María del Mar Vázquez Jiménez y Pedro Samuel Martín García. Vamos a escuchar primero a María del Mar, a ver qué es lo que nos tiene que decir. Por parte del Grupo Popular en el Congreso, sí, cuando quiera, señoría. Gracias, presidenta. Señoría, buenos días. Es mi primera intervención en esta comisión. Yo soy diputada por Málaga y soy andaluza. Y bueno, he oído aquí... Para que le pongáis voz a esta señora. Ahí está, es su primera intervención. Se está estrenando, se está estrenando, así que a ver qué tal lo hace. Rodolfo, ¿qué tal? Bienvenido. Mi hija tiene 19 años, ha tenido una niña hace dos meses y tiene que trabajar mínimo tres meses. Los españoles estamos discriminados totalmente. Es una vergüenza de gobierno, de promesas vacías y de promesas falsas. Así es, Rodolfo, bienvenido. Diferentes críticas al gobierno de Andalucía. Bueno, yo tengo que decir algo al respecto porque como malagueña y como andaluza yo no puedo dejarlo pasar. Recuerdo a todos los que estáis llegando ahora mismo que estamos viendo todas las participaciones de esa proposición no de ley hecha por el grupo parlamentario Vox en relación a si los españoles deberían tener garantizado el acceso a las ayudas en caso tal de necesitarlas. Ese TikTok tan famoso y tan viral que se está haciendo por ahí por las redes y que mucha gente no termina de entender cómo hemos llegado a esta situación. Pues así es cómo hemos llegado a esta situación y estas son todas las participaciones y ahora veremos la votación. Además, como sanitaria, ya que además soy la portavoz de sanidad de mi grupo parlamentario. Bueno, pues un dato. La semana pasada el Consejo de Gobierno Andaluz aprobó la ampliación de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud en 2.382 plazas. Esto tiene un coste de 142,7 millones. Independientemente del precio o del coste que tiene, consigue que el 94% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud se estabilice. Por mucho que se quiera hablar y se quiera criticar, hay que conocer el histórico y los datos para hacer una crítica ligera y atrevida de las listas de espera. Y voy a contestarle. Las listas de espera no son en Andalucía ni mayores ni menores que en las de otras comunidades y la preocupación es la misma que pueden tener todos los ciudadanos y todas las comunidades autónomas. Eso sí, en Andalucía hay una cuestión y es que año tras año ha habido una... Vamos a ponerlo desde el principio más o menos. Al gobierno de Andalucía, bueno, yo tengo que decir algo al respecto porque como malagueña y como andaluza yo no puedo dejarlo pasar. Además, como sanitaria, ya que además soy la portavoz de sanidad de mi grupo parlamentario. Bueno, pues un dato. La semana pasada el Consejo de Gobierno Andaluz aprobó la ampliación de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud en 2.382 plazas. Esto tiene un coste... Rodolfo, aquí hay libertad de expresión. Pero todo el mundo puede estar en contra de lo que estemos haciendo. Todo el mundo. Y aquí hemos dejado y hemos discutido y aquí ha subido gente a discutir conmigo y hemos debatido 100.000 veces. Y ese no es el problema. Aquí no discriminamos ni censuramos ni nada por el estilo. Simplemente la gente que no viene a aportar y que solamente ofende y hace comentarios tan simples como la banderita del micrófono te delata, automáticamente has perdido todo el derecho a opinión. En este programa has perdido todo derecho a opinión porque te estás demostrando tú mismo que no tienes ni siquiera dos dedos de frente. Eso es a lo que voy. No cortamos la libertad de expresión a nadie. Si tienes algo que aportar y tienes algo que decir en relación al tema que estamos tratando en ese momento, por favor, hazlo. Los micrófonos están abiertos. Puede subir cualquiera a este programa. No le hemos cortado la libertad de expresión en este programa jamás a nunca, a nadie. Y nos han cerrado directos muchísimos por tratar temas que no se tratan en ningún otro lado. Entonces, sobre todo, ahí está Ángel, sobre todo, respeto. Entonces, en el momento que tú vienes aquí y haces comentarios de ese tipo, automáticamente has perdido todo el derecho a opinar. Entonces, por favor, vete. Seguimos. De 142,7 millones, independientemente del precio o del coste que tiene, consigue que el 94% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud se estabilice. Por mucho que se quiera hablar y se quiera criticar, hay que conocer el histórico y los datos para hacer una crítica ligera y atrevida de las listas de espera. Y voy a contestarle. Las listas de espera no son en Andalucía ni mayores ni menores que en las de otras comunidades. Y la preocupación es la misma, que pueden tener todos los ciudadanos y todas las comunidades autónomas. Eso sí, en Andalucía hay una cuestión. Y es que año tras año ha habido una infrafinanciación por parte del Gobierno en estas últimas legislaturas de Pedro Sánchez, al que somete Andalucía en todos los aspectos, incluido el sanitario. Lo que hemos vivido en el ámbito sanitario son, y los que llevamos años trabajando en él, hemos vivido dos modelos de Gobierno, porque en un principio había un Gobierno socialista y en estas dos últimas legislaturas un Gobierno del Partido Popular. Bien, pues los que hemos vivido el sistema sanitario, hemos vivido dos modelos de gestión frente a las listas de espera. En el Partido Popular, con el Gobierno de Juanma Moreno, lo que se hace es afrontar los problemas reales con los datos reales, haciendo la inversión que se necesite, ampliando las plantillas cuando se necesitan, reorganizando y poniendo al servicio de los ciudadanos todos los recursos disponibles. La otra gestión es más discutible, puesto que la inversión en Andalucía siempre ha sido infra... Es que no sé qué tiene que ver esto con esta proposición de ley. Está hablando de sanidad. No sé qué tiene que ver con esto. Valorada por todos los gobiernos socialistas, no los actuales, sino también los previos, pues la mayor herramienta de gestión que había durante los gobiernos socialistas eran todo tipo de tramplas y maquillaje con los datos sanitarios. Así que creo que los datos de la lista de espera son, en todas las comunidades, mejorables, pero, indudablemente, la gestión andaluza de la lista de espera se basa en la realidad de los datos. Y lo vamos a dejar ahí porque tengo que hablar de la PNL. Ah, gracias, gracias. A ver, vale, sí, porque creo que la anterior a esta... A ver, un segundo. Creo que la anterior a esta... A ver, ¿dónde está el PDF? En este. Un segundo. A ver, estaba. La anterior a esta, relativa a garantizar el acceso a españoles en situación de necesidad a las ayudas sociales presentadas por el grupo parlamentario Vox, es la que estamos tratando ahora. Y la anterior era para asegurar a los empleados públicos las mismas condiciones de disfrute del permiso retribuido. No. Es que había una de sanidad, creo que había. Bueno, pero bueno, que sí, que te estabas columpiando un poquito. Venga, ahora sí, lo que nos interesa. Bueno, yo creo que todos tenemos claro que el riesgo de pobreza y exclusión social, que se incrementó medio punto el año pasado y que la carencia material severa también se había incrementado, en este caso, 3,5 puntos, no lo duda ya nadie. No lo duda nadie. Es una realidad indiscutible y el propio ministro Bustindoy lo reconoció. En España no se había tenido una tasa de pobreza tan alta desde 2014 y de pobreza infantil la más alta de Europa. En España las familias son cada vez más pobres. En España las tasas de paro son de las más altas de la Unión Europea, sobre todo del paro en mujeres. Y en España el Gobierno aún no ha tenido a bien traer a esta legislatura ninguna medida viable ni factible para exponer remedio a estos problemas que hagan a los ciudadanos, ni ingreso mínimo vital ni nada. Dicho esto, esta PNL ya fue debatida, habéis de una moción consecuencia de interpelación en el pleno de abril. Otra vez vuelven a la carga con sus obsesiones ideológicas el grupo parlamentario Vox, los inmigrantes son la causa de los problemas, ya vimos que defienden si complejos nosotros los nuestros los primeros, a ver quiénes son los nuestros. Esta afirmación, además de ser incompatible con los tratados y normas de la Unión Europea, busca alimentar el discurso populista que ya conocemos. Ante la situación de pobreza no podemos culpabilizar a los inmigrantes. Son las políticas del Gobierno las que empeoran la situación. Nosotros no vamos a votar a favor de esta PNL, tampoco estamos de acuerdo con las políticas del Gobierno en políticas de pobreza. Muchas gracias. Esto es más de lo mismo, ¿no? Lo que acaba de decir ahora la Española 2.0 ahí en el chat, dice obsesiones ideológicas. Es lo que tienen. Viven obsesionados ideológicamente con que toda opinión diferente a la de ellos o que pongan los datos en el contexto correcto, automáticamente estás en contra de sus ideologías y no puede ser. No puede ser que tengamos la duda de por qué cuando un español va a solicitar una ayuda no se la dan. Simplemente es esa la pregunta. No las puedes contestar. ¿Por qué? Porque no te da la gana. Porque contestar a esa pregunta hace que pongas en hecho muchos datos. Hace que pongas en contexto muchos datos. Muchos datos que no quieres ver, que estás mirando hacia otro lado constantemente. Escuchemos la segunda participación del Grupo Popular. No sé por qué son dos participaciones de ahí. No lo sé, pero bueno, vamos a escucharlo. A ver. No, no. Leia. Nos falta una enmienda. Nos falta saber cómo se vota la de... La vuestra. La vuestra. La del Partido Popular que tenía dos enmiendas. Una de Vox y otra del PSOE. La número seis. Si nos falta esa, es cierto. No sé qué está pasando aquí ahora mismo. La primera. La uno. No, la siete. No, perdón. La siete tras siete. Es la de la estrategia. Sí, sí, la uno. La uno. La primera. La mía. No sé qué está pasando, ¿eh? Sí, 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 sí. Va a hablar. No sé si se da la palabra. Sí, gracias. Sí, aceptamos. No sé qué está pasando ahora mismo. Esto está dentro del mismo expediente que estamos tratando. Y este es el señor que va a hablar ahora, ¿vale? Por eso decía que me parecía raro que hubiera dos participaciones del Partido Popular, ¿vale? Vamos a escucharlo. La otra del Grupo Socialista y la otra, lógicamente, no. Gracias. Nada, no tiene nada que ver con lo que estamos… Vale, ya termina. No tiene nada que ver con lo que estamos tratando ahora mismo. Está en el mismo recurso que estábamos tratando, pero no hay más. No hay más. Y luego, pues, están las… A ver dónde lo tengo. Están las votaciones, ¿de acuerdo? No de ley. Y por último. Este es el TikTok. Este es el TikTok. O sea, esto es lo que hay. No de ley. Y por último. Votaremos la proposición no de ley relativa a garantizar el acceso de los españoles en situación de necesidad a las ayudas sociales. Se somete a votación en sus propios términos. ¿Votos a favor? Tres. ¿Votos en contra? Treinta y cuatro. Con tres votos a favor. Treinta y cuatro votos en contra. Ninguna abstención. Se declara rechazada esta proposición no de ley. Un momento, señorías. Quedan dos… Bueno, un asunto pendiente que es sobre la solicitud de reunión con la Oficina de Ciencia del Congreso para presentarnos el informe sobre las enfermedades neurodegenerativas del año 2023. Las dos fechas propuestas al inicio de esta comisión eran el 18 o el 25 de junio, ambos martes, por la mañana antes del pleno. La duración es de una hora y, bueno, si tienen preferencia… Bueno, ahí están arreglando la agenda, pero escuchar todo lo que decide esta gente sentada en unos sillones. O sea, es increíble. La duración es de una hora y… ¿Cómo es lo que ha dicho? El informe sobre las enfermedades neurodegenerativas. Una reunión con… Una reunión con… Bueno, un asunto pendiente que es sobre la solicitud de reunión con la Oficina de Ciencia del Congreso para… Con la Oficina de Ciencia del Congreso, ¿vale? Esos son unos de los 800 asesores que tiene el gobierno. No se reúnen con el especialista de la Universidad de Massachusetts, no. Se reúnen con unos consejeros en ciencias para… Atención, para… Presentarnos el informe sobre las enfermedades neurodegenerativas. Para hablar sobre un informe de enfermedades no neurodegenerativas. Pues bueno, esta es la gente que toma decisiones en este país. Hagan lo que le pongan por encima. Da igual, da igual. Estos señoritos, estos diputados, saben algo de ciencias, saben algo de enfermedades no degenerativas. Simplemente se van a dejar llevar por lo que un asesor le dice y luego ellos van a votar. Pues así hacen absolutamente todo. Así hacen absolutamente todo hasta llegar al punto de que decidir si los españoles tienen que tener asegurado el acceso a las ayudas. Y no estamos hablando ni antes que nadie, ni después que nadie, ni más que unos, ni más que otros. Sino que simplemente cuando llega un español a los servicios sociales no les puedan poner absolutamente ninguna traba. Sino que en el mismo momento que cumple los mismos requisitos que cumple cualquier otra persona que no sea española y que sí le dan las ayudas, se la den a los españoles también. ¿Que queremos acabar con el país y darle ayudas a todo Cristo? Adelante, acabar con el país. Prenderle fuego. Yo no tengo ningún problema. Yo soy el primero que va a salir de este país lo antes posible. No tengo ningún problema. Yo tengo salida. Yo no tengo cómo hacer. Yo no tengo problema de estas cosas. Yo ya los tuve. Yo ya pasé por esta situación. A mí nadie me está contando nada. Yo no estoy sacando nada de contexto. Ni nadie me está diciendo, es que tú no tienes ni idea, no has sido pobre en tu vida. Tú no sabes ni quién he sido yo y ni cómo he tenido. Yo he estado enfrente de los servicios sociales. Cuando yo volví de Panamá, y lo voy a contar para el que no lo ha escuchado, pero muchos de vosotros ya lo habéis escuchado. Ya lo habéis escuchado. Cuando yo volví de Panamá, en esa... hace ya... no sé ni los años que hace. Hace ya 12, 13 años, 15, no lo sé, no lo sé, ya hace muchos. Volví a Vitoria. Y yo volví con una mano delante y otra detrás. Yo tenía 3.000 dólares en el bolsillo. Era todo lo que traía y venía yo y con la que era mi esposa en ese momento. Y nos vimos en la necesidad de alquilar habitaciones. Yo no encontraba trabajo. Los 3.000 dólares se estaban acabando. Habitaciones de 400 euros. No había nada más barato en ese momento. Etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? No encontraba trabajo. El dinero se nos estaba acabando. Me da por ir a los servicios sociales. Le digo, mira, estoy en esta situación ahora mismo. Tengo que pagar un alquiler. He escuchado que hay unas ayudas específicas para el alquiler. No pido que me lo paguen entero. Pido que me lo paguen al menos la mitad. Yo con la otra mitad. Y así los 1.500 dólares que me quedan convertidos a euros en esa época. Pues si me tendrían que durar 6 meses, me van a durar 12 hasta que yo pueda conseguir el trabajo que tanto uno está buscando. ¿Sabéis qué fue lo que me dijo a mí la asistente social en ese momento? ¿Qué es que no había ayudas? La ayuda del alquiler no estaba destinada para los españoles. Le digo, vale, y para la que era mi mujer en ese momento, que era peruana, dice, ya, para ella tampoco porque está casada con un español. Esas fueron las contestaciones de los servicios sociales. Le digo, vale, ¿y entonces qué hago yo el día de mañana que no pueda pagar el alquiler? Y me dijo una frase, me dijo una frase que si yo no tengo tatuajes en el cuerpo. No tengo tatuajes en el cuerpo, pero si tuviera que tatuarme una frase en el cuerpo, sería la siguiente. La asistente social en mi cara, reunidos ahí en una oficinucha en el ayuntamiento de Vitoria, me dice, no te preocupes, que una silla en un albergue siempre habrá. Esa es la frase. Esa es la realidad. Y cuando tú miras al lado, que estás pidiendo unas ayudas, y miras al lado y ves que a otros sí se las dan, dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cuando digo a otros sabéis muy bien de quién estoy hablando. Porque este problema que tenéis en el resto de España, ahora mismo, de marroquís y de inmigración, en Vitoria llevan ya 20 años de adelanto. Porque fueron los primeros que recibieron a toda esa inmigración antes que en ninguna otra ciudad en España. Barrios enteros hay en Vitoria en relación a eso. En relación a eso hay barrios enteros. y ver cómo le dan las ayudas a estas personas y a ti por el simplemente hecho de ser español no te las dan. Y cuando le dices, no, es que mi mujer es peruana, ¿por qué no se las dan a ella? No, es que está casado con un español. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno, los que dan las ayudas, los que te dicen que existen estas ayudas y que todo el mundo está amparado y que todo el mundo las puede solicitar y demás, hay una de las cosas que también me dijo el asistente social y es que primero te pregunta, ¿pero usted no tiene familia? ¿Usted no tiene hermanos? ¿No tiene primos? ¿No tiene tíos? Digo, sí, ¿qué culpa tiene mi tío? ¿Y qué culpa tienen mis primos? ¿Y qué culpa tienen mis hermanos de que yo esté en esta situación? Ellos dan por hecho de que tú como español, que tienes familia en este país, puedes coger tus maletas, dejar de alquilar esa habitación de 400 euros y meterte en la casa de tu tío. Eso fue lo que me dijeron a mí. ¿Por qué no te vas con tus tíos a vivir? Porque ellos dan por hecho eso. Que al ser español, tú tienes la obligación o al menos tienes la posibilidad de irte a vivir con algún familiar. Pero ellos, como vienen de fuera y no tienen familiares, a ellos sí hay que ayudarlos. Por ende, las ayudas siempre van más destinadas a ellos que a nosotros. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Y es así. Y eso lo he vivido yo. A otro le habrá pasado completamente diferente. Y a otro habrá tenido la suerte de haber conseguido las ayudas. A mí este Estado me ha dado 1.500 euros por... ¿Cómo se llamaba en ese momento? ¿No es repatriación? ¿Repatriación? Exacto, sí. Repatriación. La ley de repatriación. Después de haber estado X cantidad de años fuera de España, si quieres volver, ellos te ayudan y tal, y tal, y tal, y tal. 1.500 euros me dieron. No me dieron más. Eso es todo lo que a mí me ha dado este Estado, este gobierno. Esa es mi realidad. Ahora, que tú no hayas tenido la necesidad de ir a los servicios sociales y quieras venir aquí a decir que lo que yo estoy diciendo es mentira, pues adelante. Puedes decir lo que quieras. Ahora bien, si tú has tenido la suerte o la desgracia de necesitar los servicios sociales y has tenido la suerte de que te ayuden, pues date con un canto en los dientes. Porque no es la norma. Y es por los temas que te estoy diciendo. Es así. Esa es la realidad. Y punto. Ya está. No hay más. Así que, poco más. No sé si hay alguien por aquí. A ver, es que se me cierran en todas las pantallas. No de abasto con las pantallas. ¿Hay alguien por aquí arriba ahora mismo? O no, o no. Sí. A ver, Oliver Cata por aquí. Vale Castillo también. Maite, no sé si quieres comentar algo sobre esto. Luego Ángel. Yo sí quiero comentar algo. Adelante. Vamos a verlo. Y si lo enfocamos de una forma diferente, Javier. Ajá. Vamos a ver. Estamos creando una sociedad en la cual se pueda vivir de ayudas. Yo te voy a decir algo. Yo como emprendedora fui a pedir una ayuda muy concreta. ¿Vale? Te pedí en una serie de requisitos que yo decía madre mía de mi vida. Yo estoy de acuerdo con que se dé las ayudas analizando muy bien cada caso. Y te voy a decir, ayúdame a emprender, ayúdame a ganarme la vida, pero no me ayudes a quedarme en un sofá mientras me llegan los 700 porque he tenido cuatro chiquillos. ¿Vale? Y luego genero una economía B limpiando cinco casas a la semana. Eso es lo que está pasando, Javier. Está pasando, es una realidad. ¿Vale? Mientras yo estoy doce horas metida en una pantalla y te estoy pagando el pago ese único, la ayuda para beca de no sé qué, tú en el sofá y me generas una economía B mientras yo estoy pagando impuestos. Pues no estoy de acuerdo. Es que se les dé ayudas para emprender, para generar ingresos, pero no se les dé ayuda para quedarse en el sofá. Yo soy así, ¿eh? Sí, ahí estamos completamente de acuerdo, pero creo que eso no... Pues hay mucha gente que pide ayuda, Javier, que yo lo veo diariamente y está generando una economía B. Entonces, cuidado a quien se le da la ayuda, señores. Se les pide todos esos papeles porque... Espérate a ver, espérate a ver. Cuidado con esto, ¿eh? Está claro que las... Están de acuerdo en que se den las ayudas porque estamos generando una sociedad como en Argentina cuando viajé para allá, directamente San Miguel de Tucumán se le daba cuatro cajas de comida. El tipo fumándose el pucho, vale, directamente y supuestamente no podían hacer nada. Y los docentes, todos manifestados frente a la casa de gobierno, no, señores, estamos creando un país de vagos. Así de claro, Javier. Porque si yo empecé de cero euros a emprender ni siquiera con una línea de internet no me estén fastidiando con que es que tengo cinco chiquillos, pobrecita yo, dame una ayuda. No, señora, yo te doy la ayuda para que emprendas, pero no te doy la ayuda para que te quedes en el sofá. Cuidado con esto. Estamos completamente de acuerdo con eso, pero tienes que entender, Maite, una cosa, que es que hay situaciones y situaciones. Está claro que hay mucha gente que abusa de esas ayudas y lo hemos demostrado aquí muchas veces. Pero, por ejemplo, esa señora que tiene cinco hijos, los cinco hijos no tienen la culpa de que su madre sea una vaga. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos los niños? Vale. Te voy a decir una cosa, yo te ayudo a que emprendas. Vale. Venga, yo soy papá gobierno y yo te ayudo a que tú emprendas, pero no te ayudo a que te quedes en el sofá, ya que me generes una economía mientras yo pongo casi 400 euros de autónomo y tú estás viviendo una parte de mis impuestos. Tócate las narices, Javier. Entonces, Maite, en esta proposición de ley tú hubieras votado que no, entiendo. Directamente que no. Yo te ayudo a emprender, yo te ayudo a que tú te reinventes, pero no te ayudo a que te quedes en el sofá. Tiempo, tiempo, Maite. Porque es que entonces me estás demostrando que no se ha entendido esta proposición de no de ley. Me estás demostrando que no la has entendido. Porque esta proposición no de ley es garantizar el que es más fácil, Maite. Es más fácil. Te lo digo sinceramente, yo es que lo veo diariamente. ir al comedor a la asistenta social, esas tres horas que tú estás haciendo eso para conseguir 40 papeles, mira a ver que puedes inventar para que te ayuden para emprender. Que entiendo que existe... Pero, Maite, que entiendo que existe una mafia en el tema de las ayudas, pero no puedes negar que hay gente que realmente las necesita. Sí, pero yo analizo bien. No, pero... Porque me presentes cuatro papeles. Yo tengo que presentar a la que vaya a tu casa. Pero ese es otro discurso. A ver si tú me estás contando, es verdad. Pero ese es otro discurso, Maite. O sea, eso ya es otro tema. Aquí estamos tratando... Pero eso tendría que analizar, Javier. Que sí, perfecto. Perfecto. Perfecto que en otro momento podemos analizar qué requisitos hay que hacer para que la gente pueda acceder a las ayudas. Aquí estamos hablando de que por el simplemente hecho de ser español ya tienes puntos negativos para recibir esas ayudas. Ya no es que no tengas que presentar todos los papeles que tú quieres que presentes. No, es que presentando los mismos papeles que presenta el de al lado tú tienes puntos negativos por ser español. Eso es de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Ya si la persona que lo solicita necesita las ayudas o no las necesita, eso ya es otro debate. Ahí está. Vale, perfecto. Te lo compro por ese lado. Pero claro... La profundidad está ahí, Javier. Pero cuando yo te digo que tú hubieras votado en esto me dices que no es porque quiero entender que no lo has entendido, Maite. Porque aquí estamos hablando... Para explicar algo así me tienes que dar la profundidad. Si no me das la profundidad... Pero es que no... Claro, el problema es... No te voto ni si... Es decir, no te voto directamente. Dame la profundidad. Ya, pero entonces... Y mira que tú sabes que yo no te... Y otra cosa que quería decir. Ajá. Señores, el socialismo no existe. No existe en España el socialismo. Ahí quédense esa paja de la cabeza. Aquí existe otra cosa que no se llama PSOE. Y si no, véanse la entrevista de Pablo Motos con Felipe González. ¿Qué vamos? La aplaudí 40.000 veces. El socialismo aquí no existe, señores. Olvídense del PSOE. El PSOE no existe. Existe otra cosa que no tiene nada que ver con el socialismo. Vamos a darle paso a Ángel, luego Oliver y luego Pablo en ese orden, por favor. En relación a... Centrémoslo, por favor, en relación a esto, ¿vale? Eso es. La proposición de ley yo solo digo quiero expresar que qué país va en contra de sus propios ciudadanos y les da menor prioridad son los paños por lo que se ve. No he visto que se haga lo mismo en Francia, en Alemania, en Portugal. No sé, en algún país de la Unión Europea que ponga en menos prioridad sus propios ciudadanos que aportan a ese Estado y los discriminan o se los discriminan por ser parte de ese Estado. Y luego quería también decir que yo no soy favorable a que el Estado dé ayudas sino lo que tienes que hacer es crear oportunidades. ¿Vale? Es decir, si tú ese día vas a la asistenta social el gobierno decide hacer no sé qué ley que crea más puestos de trabajo tú incluso a lo mejor no hubieras pisado esa oficina y no te hubieran llegado a decir esa frase. Exactamente, así es. Estamos de acuerdo. Yo estoy favorable de que el Estado tiene que crear oportunidades y no tener que dar ayudas. Pero una cosa no elimina la otra, Ángel. Una cosa no puede eliminar la otra. Luego te puede pasar cualquier circunstancia en tu vida que por lo que sea te quedes sin recursos o te pase una enfermedad o te pase cualquier cosa y estamos todos en la lista. Cualquier ciudadano que haya pagado un mínimo impuesto en este país tiene derecho a ser rescatado como es rescatado cualquier otro en cualquier momento. Porque tú puedes ser ciudadano de este país a lo mejor con tres meses como es mi hija y a lo mejor tener esos derechos sin haber pagado esos impuestos. Vale, sí, bueno. Pero ahí volvemos, entramos de nuevo en ese debate que podemos tener otro día en qué requisitos habría que hacer para dar estas ayudas. Hasta ahí estamos claros. Oliver, adelante. Yo la única vez que necesitaba una ayuda fue cuando lo del COVID que me dejaron encerrado seguía pagando autónomos seguía pagando seguridad social nadie me pagaba porque no me ingresaba nadie yo ya mando a uno que le debía dinero de las ventanas que es un colega boliviano y le llamé y a partir de ahí nos hicimos amigos porque me decía eres el único que me llama para decirme lo siento no te puedo pagar porque si no me llamó nadie más durante la pandemia y yo pagando y pagando y cuando ya se acaba la pandemia empiezan a decirme ahora no tienes que pagar la seguridad social este mes no sé qué ahora tengo me he sentido ahogado durante unos meses y luego de repente me cae me paga todo el mundo me dan ayudas bueno pues vale si la vida fuera así que cuando necesito agua me viene un tsunami y mientras tanto me muero de sed pues la ayuda hay que darla cuando se necesita yo veo un caos de ayudas innecesario con un montón de idioteces que ahora dan ayuda para que te cojas un ordenador si reúnes para qué tantas bobadas hay que darla cuando una persona lo necesita exactamente en el momento que necesita porque es que se ahoga así es y ese momento exacto una persona que es amiga tuya un país que quiere a la gente es dar la ayuda exactamente cuando es no de proponer ahora vamos a dar ayuda no sé qué ahora para qué yo necesito la ayuda cuando me estoy ahogando no cuando ya he pasado dos meses pasándolo mal como las familias cuando le dan los padres la herencia a los hijos ya les tengo que ir a los padres cojo el dinero llorando porque el dinero siempre lo voy a coger pero los malos años que he pasado criando a mis hijos ahora que me sirve el dinero así entonces como todo en esta vida se da como no se tiene que dar porque el dinero le coges y después coger hasta enfadado porque le vas a coger porque es dinero pero las cosas dadas en su momento es cuando una persona lo necesita y es y luego en los países ya te digo no se tiene que ir ninguna de su casa y cada uno tiene que tener el trabajo donde vive no se tiene que marchar ahora cuando ya no esté aquí me lo darán el trabajo entonces ¿qué pasa? que nunca estoy en casa cuando me llega lo que espero así es y es que es así y ¿qué vamos a hacer? donar ropa a la beneficiencia y luego resulta que lo venden en cajas por 300 euros la caja ¿qué te piensas? que están ayudando a alguien y tú estás ilusionado porque te crees que ayudas a alguien pues sé feliz así es pero la verdad es que no ayudamos a nadie ¿cuánto se ha intentado dar con las víctimas de Haití? y que Haití no ha levantado cabezas ya sí, eso es otro los canarios todavía esperando sale un chino que hace en una semana un edificio pues manda allí hace un edificio y mete depuradoras de agua porque cuando hay un desastre hay mucha gente que muere los días después entonces ¿hace falta ayuda? ¿cuándo? ahora no dentro de un año o dos años que lleguen los seguros vale vamos a darle paso a Pablo antes Pablo déjame contestar un segundo aquí a Anfer porque tiene una duda en la que dice que ¿de dónde sacáis que en igualdad de condiciones tenga prioridad el extranjero? simplemente yo he contado mi situación en la que he vivido yo y te he expuesto los puntos como han sido pero te lo voy a poner de manera generalizada ¿de acuerdo? si realmente el solicitar ayudas fuera tan simple como cumplir unos requisitos tú no tendrías que acceder no tendrías que ir a los servicios sociales ¿por qué accedes a los servicios sociales? porque independientemente yo presente los mismos papeles que el de al lado el asistente social va a valorar si yo merezco o no esa ayuda ¿en base a qué? en base como he dicho a si tengo familiares si tengo ahorros etcétera 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 entonces a pesar de cumplir los mismos requisitos en cuestión de presentar papeles en cuestión de estar en vulnerabilidad porque no tengo trabajo y demás automáticamente en el momento que tú tengas que pasar por un proceso donde una persona te va a analizar psicológicamente porque también las preguntitas tienen tela tienen tela ¿no? porque a mí me llegaron a preguntar que por qué volví de Panamá que por qué mis padres se quedaron allí que qué pasa con mis familiares que por qué no me hablo con ellos bueno el asistente social pasó un proceso de análisis por el cual yo no sé si el resto lo pasará me imagino que sí pero en base a eso ellos toman una decisión porque si no fuera tan fácil como llegar con los papeles que yo tengo que presentar y los papeles que tiene que presentar la otra meterlos en un buzón y que me hagan el ingreso a mi cuenta sin que nadie sin que nadie tuviera que valorar absolutamente nada nada más que los requisitos que impone la ley pero no la ley también impone muchas veces al solicitar estas ayudas que tienes que pasar por los servicios sociales y que son ellos los últimos en decir si te dan o no la ayuda entonces en relación a eso ahí es donde está que en igualdad de condiciones tiene prioridad el extranjero porque ellos dan por hecho muchas veces que yo pudiera coger mis maletas e irme a la casa de mi abuelo irme a la casa de mi tía o irme a cualquier casa de cualquier otro familiar o amigo porque se supone que si yo llevo X cantidad de años viviendo aquí yo tuviera que tener al menos medianamente más contactos que el que acaba de llegar y en eso es en lo que se basan Pablo adelante vale gracias vamos a ver bueno 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 yo no fui eh Julián Contreras Jr nos acaba de hacer una raid con 34 espectadores en Twitch buenas chicos bienvenidos adelante Pablo mira yo os propongo una sola cosa como españoles vayamos a Cruz Roja y pidamos 35 euros al día una habitación en un hotel de 5 estrellas que nos den comida que nos den ropa limpia y que me den un móvil de 200 pavos ¿quién lo consigue? los políticos los políticos son los únicos que están consiguiendo eso ahora mismo eso por un lado buenas noches Julián gracias por gracias por seguirme dame un segundito Pablo déjame saludar a la gente que se acaba de meter en Twitch gracias chicos por pasaros gracias Julián por seguirme y por mandarme tu gente para acá vale muchas gracias y bueno estamos intentándolo también en Twitch y la gente que escucháis en voz en off son de TikTok ¿de acuerdo? muchas gracias chicos gracias por pasaros y espero que os guste el contenido y gracias por seguirme adelante Pablo venga ¿por qué Groenlandia Islandia Noruega Finlandia Alemania Francia Italia están ahora mismo deportando extranjeros? si nosotros somos los que llevamos dos décadas de atraso y siempre queremos ser como los europeos y creemos que lo somos que tenemos un ave pero vamos de retraso Suiza ya hace 40 años te pone un cupo que cada 5 años vas ganando un derecho y ese derecho te va dando te va dando permiso a tener medicina a tener ayudas a tener esto o lo otro y no eres ciudadano hasta que no tienes 30 o 35 años y aquí no es así y a mí me hierve la sangre porque una cosa es ayudar y otra cosa es mantener y ayudar es un caso puntual y en este momento es como cuando quieres querer a tu hijo si tú no te quieres a ti mismo como rábanos vas a poder querer a tu hijo si tú no quieres a España como puedes querer al que no es español si tú quieres ayudar a la gente que está entrando en pateras en canarias como los vas a ayudar expropiando terrenos para hacerles pisos cuando en la palma siguen en contenedores ¿cómo se justifica eso? ¿qué criterio de valor me podéis dar a mí para que se justifique semejante burrada y se siga manteniendo absolutamente todo? y ojo escupo contra el sector primario porque vivimos todos mantenidos por Europa pero nos hemos embargado pero no nosotros nuestros bisnietos y por eso en gran parte coincido con y por eso siempre digo el problema es que tenemos dos generaciones que son de cristal oye que no sales curro de abogado pues chico o emigra o amóldate no queda otra no es mi culpa que hayas estudiado abogacía elogio a lo mejor hay que desarrollar más la ECT y seguro que no necesitamos tantos emigrantes eso lo hemos hablado muchas veces el tema de la FP está claro que eso hay que darle una solución si al fin y al cabo estamos todos súper de acuerdo en el tema este de la inmigración eso está eso está claro y el tema de las ayudas y todo lo demás pero lo que yo quiero que entendamos en relación a esto que estábamos hablando de la proposición porque es que siempre nos vamos un poquito por las ramas y voy a coger algo del comentario que ha hecho Pablo y que pone de ejemplo para poder contestar otra vez a esa pregunta de cómo es posible que en igualdad de condiciones unos tengan más beneficios que otros por el simplemente hecho de ser españoles o no serlo y es ese ejemplo de cómo los en Canarias después del accidente no sé cómo llamarlo realmente del suceso ese del volcán haya gente viviendo en contenedores y una que acaba de llegar esté viviendo en hoteles ese es otro ejemplo de La Palma ese es otro otro ejemplo de cómo en igualdad de condiciones que se han quedado sin casa o sea esas personas que sufrieron el volcán se quedaron sin casa se quedaron sin nada se quedaron sin coche no pudieron ir a trabajar y la gran mayoría de ellos trabajaban directamente en sus propias casas con sus cultivos y sus cosas entonces esa gente se quedó absolutamente sin nada pues esa gente está en igualdad de condiciones con el que acaba de llegar en una patera pues a ese le pones en un contenedor de basura y al otro le abres un hotel para que para que estén ahí ese es el gran problema que en igualdad de condiciones fuera de que la inmigración que no sé qué todo lo que nos está trayendo y todos los problemas que nos está trayendo y demás fuera de todo eso volvemos a lo mismo en igualdad de condiciones como o sea qué necesidad tiene el gobierno o el grupo parlamentario Vox qué es lo que está viendo que no está viendo el resto del mundo que tiene que proponer una proposición no de ley relativa garantizar el acceso de los españoles en situaciones de necesidad a las ayudas sociales qué está viendo Vox que no estáis viendo el resto y vuelvo y repito y compro mucho del discurso de Maite yo soy así Maite me conoce y yo soy así estoy completamente de acuerdo que las ayudas no deberían de existir pero para que no existan las ayudas tiene que existir lo que decía Ángel tiene que haber la contrapartida para que no existan las ayudas pero mientras tanto no puedes negar las ayudas a los españoles por el simplemente hecho de ser español es así vamos a darle paso a perdón con esto termino es que es lo que está pasando eso es y lo que se estaba votando era precisamente discriminar al español eso es y favorecer al extranjero eso es entonces no me cabe en la cabeza y yo ahora mismo lloro por las islas canarias porque lo que están viviendo es una verdadera masacre y por cierto quiero aclarar estoy harto de que la gente me digan se lo merecen porque han votado al PSOE y no sé por qué también aparecieron 900 votos de Junts per Cataluña en Canarias chúpate esa es decir no me lo creo entonces yo lo único que le pido a la gente es que por favor entren en conciencia y las cosas tienen un límite nada más nos dice por aquí en el chat desde Twitch nos dice automatízate nos dice tal vez no entendéis que no estamos en igualdad ellos tienen mucha pasta para esas cosas el resto han de justificar el gasto por eso unos van a hoteles y otros a containers vamos a darle paso a Radiopatio que acaba de subir Radiopatio que tal bienvenido buenas noches hola bienvenido que tal como estás bien pues mira aquí escuchándose un poco yo creo que es un problema que tenemos que cambiar hace ya mucho tiempo pero haciendo los países del mundo y no se le dice racista es mirar primero por los españoles y yo no digo que no se ayuda a los de fuera pero primero habría que mirar un poco y por lo que ha dicho Maice yo estoy de acuerdo con ella las ayudas habría que darlas pero muy controladas hasta los nuestros también porque trabajo hay trabajo para todo el mundo que no sea lo mejor del mundo ojalá no sea el mejor del mundo pero nunca nadie ha tenido el primer trabajo el mejor trabajo de tu vida exactamente y poco a poco vas evolucionando poco a poco vas cambiando trabajo y poco a poco vas cogiendo mejores trabajos que hay empresarios malos también hay empresarios buenos pero es que yo ya estoy agotado de decir no es que no hay trabajo que no sé qué ayudamos a los de fuera no ayudamos a los de dentro no tú vas a Alemania y yo he viajado fuera por temporada por trabajo y primero son los suyos y luego lo que venga de fuera pues hay que echar una mano y se les echan pero primero son la gente que para eso están aportando y pagando sus impuestos y con eso no te estoy diciendo que tú no ayudas a esa gente realmente necesidad eso es así es así es chicos ajá adelante adelante me dejas un momento Javier sí sí adelante yo no digo que todo el mundo porque leí algo por ahí de cómo todo el mundo está para emprender ajá señores pero si estamos para la queja y para buscar los papeles a ver cómo podemos hacer la trafulca para que nos den la ayuda para eso sí estamos ¿verdad? utiliza esa imaginación y esa creatividad porque yo emprendí con un teléfono y una tablet de 10 pulgadas no me vengan con un gilipollece disculpame Javier que yo soy así desdisruptiva pero yo comencé que no tenía ni una línea ni un router ¿vale? con datos con datos y una tablet de 10 pulgadas que tuve dos años que me dejé la vista allí hasta que pude de verdad coger todo lo que tenía que coger para poder trabajar digitalmente entonces a mí no me hablen de tonterías de verdad la cosa es dónde plantas tú tu energía dónde la estás plantando qué es lo que estás haciendo te meneas el culo o no lo meneas qué estás haciendo te estás quejando el 90% de tu tiempo qué estás haciendo porque de verdad yo lo digo así de claro y quiero mucho a mi país soy española ¿vale? entonces de verdad me neñe el culo y dejense de quejas y de ver que si te dan al vecino o no por supuesto aquí en Canarias vamos ni les cuento cómo llegan las pateras llegan con la alfombra roja y de hecho el 6 de julio es decir este fin de semana nos vamos todos para la calle ¿vale? el 6 pero tela marinera tela marinera que escucho tanta queja y tan poca acción o será que yo soy de mucha acción Javier tú sabes que yo yo armé un congreso internacional con una tablet es verdad una tablet de 10 pulgadas una Samsung vaya 10 pulgadas que me dejé la vista allí gracias al equipo que tenía detrás que Javier da fe de eso ¿vale? entonces no me vengan a decir que me de la ayudita para que me vea la cajita de comida menea el culo para emprender o para hacer otra cosa pero déjate de estar pidiendo limosna no exageres no exageres el acento Maite que ya sabemos por aquí que haya alguien que le gusta tu acento ¿vale? no le exageres tampoco ¿vale? nos gusta mucho ¿viste? ¿viste? adelante Radiopatio ¿sabes? ¿sabes lo que pasa? que yo creo que ha cambiado mucho en la época yo tengo un mía 45 años ¿vale? y mi padre no es el mejor ni el peor ¿vale? pero mi padre cuando yo quería algo mi padre me ha dicho cuando trabaje lo conseguirás pero yo voy a que trabajo con mucha gente y por suerte por desgracia no digo que no tengan derecho a tenerlo ¿vale? pero es que hay niños de 12 años que no han trabajado en su vida y lo veo perfecto porque tienen teléfonos de sueldos de vendida de 1500 tapatía de 200 entonces ¿qué pasa? que ese niño cuando llegue a una edad no se va a mover como nos hemos movido nosotros para intentar conseguir las cosas porque cuando tú quieres un capricho al final llega un momento que tú te lo pagabas o ahorrabas con las pagas que te dan tu padre los que podíamos ¿sabes decir? pero lo que pasa es que yo creo que al final estamos haciendo cómodos a la sociedad que tenemos ahora de cristal porque es que tienen de todo ¿sabes? yo me pego por desgracia muchas horas detrás de una silla yo soy barbero y yo no tengo las vacaciones ni los festivales que se pegan hoy en día a la juventud que no digo que no tengan que no tengan derecho pero yo creo que hay que cambiar algo en la sociedad y el sacrificio se consigue en conseguir cosas pero si tú das todo todo fácil la gente que estamos teniendo abajo de nosotros nunca van a luchar por un objetivo por decir me quiero comprar un coche me quiero comprar un móvil me quiero comprar el de mañana que ya sé que es difícil una casa si al final tú tienes un respaldo de la sociedad y de tus padres que no te dicen oye muévete el culo que si esto no llegamos a nada si no lo hacemos también tenemos culpa nosotros mismos creo yo sí, sí estamos completamente de acuerdo que nuestra generación fue completamente diferente yo fui el primero en poner internet en mi casa con mi primer trabajo porque si no no había internet mis padres no eran capaces de poder poner internet hasta que no lo puse yo en mi casa con mi primer trabajo es así o sea eso se aprende a golpes eso se aprende a golpes está claro un razonamiento un razonamiento mira qué curioso todas las ONG y precisamente las españolas van a Centroamérica van a África Occipital y resulta que dicen vamos a ayudarle para que ellos aprendan a defenderse pero resulta que vienen aquí y los defienden y no les ayudan para que aprendan a defenderse esa es la hipocresía esa es la verdadera hipocresía y repito y convoco a toda la gente el día 6 por favor por las 8 islas canarias que me han regañado por la graciosa que se me escapó por la virgen todos somos españoles y lo que pasa en Canarias está pasando en todos lados lo que pasa que allí se les desborda y se les multiplica por 4 la población en Madrid 2.000 inmigrantes no se notan 2.000 inmigrantes al día en Las Palmas en Tenerife en La Palma destruyen todo eso es lo que la gente no entiende y ya está bien de estar diciendo que se jodan porque votaron el PSOE porque toda España ha votado el PSOE toda España y todos estamos jodidos yo no creo de verdad que seamos tan discúlpame Pablo tan ignorantes eso sería otro debate creo que ahí sí que nos castrarían directamente no nos dejarían porque el otro día puse yo un comentario algo que dijo el tipo este que nos gobierna todos y yo lo puse entero y ¿sabes lo que hicieron? quitármelo ya lo mandé a la lo mandé a que se rayara un millo traducido al castellano vete a la mierda con puntos suspensivos y ¿sabes lo que hicieron? quitármelo directamente el comentario así es no no TikTok TikTok está muy severo con esas cosas no se pueden poner la mitad de lo que podamos decir oye Javier nos vamos a hablar de la que pasa con la fuerza